Hola amigos de NutriRendimiento. Hoy vamos a hablar sobre el increíble bacalao y sus beneficios para la salud en menos de 60 segundos. El bacalao es una fuente fantástica de proteínas magras, esencial para el desarrollo muscular y la reparación de tejidos. Además, es rico en ácidos grasos omega-3, que son excelentes para la salud del corazón y el cerebro. ¿Sabías que el bacalao también es una excelente fuente de vitamina D? Esto es crucial para fortalecer nuestros huesos y mantener un sistema inmunológico saludable. Y no olvidemos su delicioso sabor y versatilidad en la cocina. Desde platos tradicionales como el bacalao a la vizcaína hasta recetas más modernas como el ceviche de bacalao. Las opciones son infinitas. Así que ya lo sabes. El bacalao no solo es delicioso, sino que también beneficia tu salud de muchas maneras. Suscríbete y dale like si quieres más contenidos como este.